Omar Chaparro nos deja, se va, él nos platicó de sus planes en Estados Unidos. Omar Chaparro ya compró una casa en Los Ángeles, California, pero deja claro que su hogar es modesto y no tan lujoso como algunos medios de espectáculos lo describieron, que aseguraron está valuada en 18 millones 850 mil pesos. No es mi costosa y ni la he terminado de pagar, apenas tuvimos un enganche, la gente puede pensar, pues ya anda en esto, no, 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 la música que estoy haciendo en Estados Unidos, los festivales que estoy oyendo, ni siquiera los cobro, yo no cobro por cantar, ahorita, me enganché, desde el año pasado, más que TV y novelas o TV notas, una revista de esas, sacó unas fotos donde yo me tomé una foto con mi esposa donde hay un lago y pusieron la casa de Omar Chaparro con lago. Entonces no, 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 no se dejen llevar, para nada, es una casa sencilla, normal y apenas di el enganche. Pero todo éxito tiene su sacrificio y Omar ya lo comenzó a pagar, eso sí, apoyado por su familia. He estado yendo y viniendo, me gustaría estar ya a partir de agosto, prepararme, necesito prepararme, necesito mejorar mi inglés y meterme a clases de actuación y de canto, creo que estoy en una buena etapa. Ahora, primero me voy yo y voy a estar regresando los fines de semana a estar con los hijos, hay que hacer sacrificios, ¿no? Pero mi esposa es la primera que me dice, adelante, aquí te esperamos y al siguiente año nos iremos todos con el favor de Dios. Ya que es amigo de Adrián Uribe, aprovechamos para cuestionarle sobre el supuesto romance entre él y Marjorie de Sousa. Se ven muy bien, se ven muy bien juntos, pero no sé si estén juntos. La verdad, la verdad, la verdad, no sé, te lo juro. Me ha tocado salir con Adrián y está Marjorie como amiga y se llevan bien, se ríen, nos reímos todos, pero hasta ahí. Informó Pepe Rendón. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.